hola buenos días son las 11 de la mañana y éstos están durmiendo a que ya se mueve un poquito y esto está aquí metido el macho pues nada a ver la bombilla hace bastante calor igual tendría que bajar hasta aquí ya el calor la verdad igual a tener que bajar un pelín más pero no mucho más porque no ahí está bien un pelín más vale y ahora ha bajado un pelín más hasta aquí yo no sé si se acaba de apagar se acaba de apagar vale bueno voy a echarle voy a echarle su comodita preparado pienso herbívoro pienso carnívoro un agüetecito bueno pienso carnívoro pienso herbívoro y para los peces si es que están ahí vamos a verlo por ahí van los pececillos los veis van tres voy a coger más porque mola aparte el estanque bastante grande para ellos fijaros la evaporación en dos días nada dos milímetros un poquillo solo en verano ya veremos esto no coge ni de coña bueno dónde están los pececillos vamos a ver si voy a llenar la puerta de la comida porque ahora sí que hay comida para ellos o sea hay colores verde rojo amarillo que está trayendo los colorantes pues eso no va ninguno tanto de abajo yo no viene ninguno al comer bueno la que sí que parece que está intrigada por lo que he tirado en la hembra es para ver bueno ahora se les ha apagado el temporizador se queda media hora apagado o sea una hora apagado y luego media hora ha encendido una hora apagado a la media de encendido así hasta las 4 y luego ya a partir de esa hora ya tres cuartos encendido uno apagado tres cuartos encendido uno apagado dos o tres horas encendido en fin para la noche lo tengo bastante encendido porque hace frío y venía también a ponerles mirar la hembra está moviendo la hembra así está valiendo alimento otro sitio que pasa que por encima del macho bueno vamos a dejarnos un poquito y intentamos graduar esto un poco más el macho también está levantando la cabeza lo estoy viendo mirarlo ahí ahí está la verdad que ya son horas os han despertado ya han hecho la vida normal quiero decir porque estas tortugas aquí no externos son tortugas más bien de por la mañana y por la tarde de noche vale a mediodía ya las 12 por ahí se recogen y ya salen sobre las 5 las 6 de la tarde lo único que claro tienes que mantener la temperatura 25 26 27 28 grados 30 grados 28 grados estaría muy bien vemos la hembra por allí que se está moviendo y no está haciendo algo con una roca así va al papel y lo que comentaba son tortugas hay que tenerlas con calefacción vale ya que provienen de méxico y en méxico pues ahora habrá un mes malo pero me cuentan que menos de 14 grados estas tortugas un mes hibernando a lo mejor no pasaría nada pero dos meses sí que pasaría algo vale igual que las hermán y hermán y si bajarán de tres grados pues éstas de 14 mínimo hay que tenerlas a 14 grados y máximo un mes a 14 grados por lo tanto voy a ponerles un termohidrómetro vale lo que nos sale voy a coger el termohidrómetro lo ponemos puesto el termohidrómetro ahí puesto lo más bajo que puedo más o menos pero pues un poquito más bajo pero hay más o menos nos llevamos ya algo eso no es real vale eso es lo que viene ahora mismo donde estaba ahora mismo veremos a la temperatura y a qué humedad hay ahí se pueden poner varios termohidrómetros en varios sitios y saber la temperatura más o menos en todos los lados pero como ella duerme ahí y el otro duerme ahí pues más o menos igual un poquito más para allá pero bueno y luego hablamos que grado arriba grado abajo vale sería ponerle otro que tampoco cuesta tanto nada ya hemos visto que la hembra bueno no hemos visto yo sí que he visto de la hembra se ha movido pero no se mete en el agua vamos a ver el el calefactor está apagado quiere decir que está a 24 grados sí hasta 24 grados el factor ha apagado si pone 24 grados y creo que lo de a subir a 26 vamos a ver si puedo darle la ruleta de esa hora porque tengo que darle esta ruleta de aquí y se supone que es fácil pero no es tan fácil vale vale y ahora vamos para atrás es para el otro lado es para el otro lado me lleva 22 o sea que es hacia el otro sitio 24 y 26 ahí está 26 grados lo puesto y se ha enchufado porque estaba 24 y nada si el agua está más calentita porque ya para el frío que viene ya noviembre y como me molan los pececillos esos los guppies esos voy a pillarme más 3 o 4 más que estén por aquí y todavía sólo se lo comen lo que pasa que ahora como estas tortugas son oportunistas vale son como las rinos cremos las renoclemis las terrapene son como casi todas las tortugas omnívoras que suelen ser un poco oportunistas tiene que pasar el caracol por al lado y mirarlo y tal o sea no van de caza y todo el rollo entonces no irían corriendo detrás de sus peces ellos a no ser que ese pez separarán una piedra medio muerto entonces lo comería pero bueno hay les he echado comida para los pececillos ya no les he hecho más de toda la semana porque imagino que también comerán de las sobras de todo esto este es el pienso carnívor de sera que hablamos que tenía era casi todo harina cereales trigo y y y no sé luego si es cierto que luego lo suplementan con minerales y calcio y todo el rollo pero bueno si tú aparte ya le pones el calcio y todo eso porque no pones el primer ingrediente que sea el pescado el primero aunque sea su producto de pescado a ver que es la bueno como los pececillos contentos sobre que hay veneno también el calorcito de aquello y se están poniendo más contentos más activos lo veis al lado del calefactor sí sí yo me he dado cuenta cuando se chufa el calefactor ellos van ahí al lado y a los dos puntos contentos pues nada ahora está a 26 grados vale más caliente se debe de poner nada hasta que se ponga esto se irá activando también la sonda ahora la activa yo manualmente hay unos cuantos chorretes no sé no cae el chorro tan gordo como antes y mirad la mierda solo en tres o cuatro días tengo que poner mucha más esponja aquí otro filtro creo que me falta un poco más duro bueno pues nada ya sabemos algo más sobre las quinosternon que son un poco madrugadoras vale ahora sobre estado barso a las diez diez y media se despiertan a la una se van a dormir y nada ahí vemos al macho parece que ha visto algo que le he interesado a ver si él sabe de la comida aquí ya nada no quiere comer se levanta bueno pues nada les hemos dado los buenos días hemos puesto el termedulómetro estaba graduándose hay 22 23 grados entonces es normal que también estén tan poco activas debería haber más ahora también empieza a dar un poco el sol tampoco mucho pero bueno aquí da prácticamente el sol todo el día menos a medio día a medio día da muy poco pero prácticamente aquí el que sale el sol que sale es el primero aquí mirar como hace bolas bueno pues ya sabemos algo sobre las quinosterno y también que son tortugas yo creo que más de tierra que de agua dicen que no porque son de pantanos y eso pero los pantanos no estarían todo el día en el agua y aquí me están demostrando que o esto no les gusta nada o son de tierra o las tengo a poca temperatura no lo sé habría que verlo pero por el momento me están demostrando que le gusta mucho la tierra le gusta enterrarse le gusta estar por ahí por las rocas le gusta estar debajo de algo así parecido a un árbol o algo así vale y sí que se pegan sus baños porque se pegan sus baños necesitan un buen depósito este era de 70 por 50 si no recuerdo mal vale ya veremos luego un verano que le hago pero con la pasada del invierno así está bien vale pues nada ya vamos aprendiendo un poquito más sobre las quinosterno y eso calorcito me parece que voy a tener que empezárselo a poner más o sea que se encienda una hora y que se apague media que se encienda una hora y que se apague media pero así todo el día y así por la noche como hará más frío pues hará más frío igualmente con ese con esa correlación media hora una hora encendido media hora apagado y por el día como hará más calor como tendremos la misma correlación una hora encendido media hora apagado pues hará más calor aquí bueno aquí de todas maneras va subiendo estamos casi en 25 y nada voy a cerrar y venimos en un rato a ver qué pasa y si vengo un rato y no pasa nada no subir este vídeo vale pero ya sabemos algo sobre las quinosterno que le gusta la tierra bastante y que son oportunistas son tortugas de caja necesitan calor un calor de 28 grados y viva méxico señores vale hasta la próxima hola otra vez buenas tardes hemos venido sobre las 3 de la tarde ya vemos la unidad la tienen baja la temperatura fijaros ahí está en los 33 grados o sea hasta aquí llega el calor súper bien vale ahí están muy fíjate ella está debajo del del tonelómetro o sea de lo que vamos cortos es de humedad es de por aquí todos los días tendré que mojar el terreno y ya está pero bueno de todas maneras esa humedad es la que hay ahí no la humedad que hay en el suelo ellas se entierran y si que está el suelo un poco más húmedo bueno nada siguen en el mismo sitio que antes se han movido pero no las hemos visto bañarse hoy bueno pues nada lo que quería ver es la temperatura ya hemos visto la temperatura vale que funciona muy bien la de 150 vatios estando aquí fijaros la distancia que hay de la bombilla aquí o sea hasta aquí se nota el calor no calor calor se nota el calor aquí ya se nota más o sea que igual bajándola un poco más bueno pues nada esto es todo amigos hasta la próxima opa y todo perdón es que a